¿Cómo están? Bienvenidos, Vuelta 19, puños en alto, 19 de septiembre, no se olvida y temblaron los corazones de 400 mil personas este fin de semana en el hermano Rodríguez. El gran premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México volvió a ser una joya por los organizadores, pero sobre todo por el público, todo a tiempo, todo en orden, cuando queremos podemos hacer cosas de primer mundo. El británico Lewis Hamilton se coronó campeón por cuarta vez a pesar de quedar noveno y hasta un hidalgo de tequila se echó, ahí sí le falta rodar por la terracería porque al buen Agave Lewis no se le hacen gestos. Tendremos todos los detalles de este magnífico evento. En la NFL, Bob McNair, dueño de Houston, ha echado gasolina al incendio. Los reclusos no pueden manejar la prisión, dijo acerca de las protestas en el fútbol americano a la hora del himno. Así reaccionaron hoy sus presos antes de perder contra Seattle. Magnair se disculpó, pero el daño ya estaba hecho. No cabe duda que la boca es un arma mortal. Irving Lozano sigue imparable. El Chucky hizo dos goles más en la Liga Holandesa en el triunfo de su equipo, el PSV, 4 por 2 contra el Vitesse. Además, se involucró en otro gol con una asistencia. Lozano, señor Osorio, no está para ninguna rotación. Es él y 10 más para el Mundial si continúa así de sanito. Rafa Márquez resiste. El eterno capitán jugó los 90 minutos en el empate del Atlas contra el Querétaro. Tendremos un reportaje especial. 82 días después del anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Rafa volvió a jugar y se aferra a la posibilidad de su quinto Mundial. El esfuerzo le costó, ciertamente, con menos reacción de lo normal como es natural. Márquez espera noticias, sobre todo, de los patrocinadores de la selección que tienen razón social en los Estados Unidos. Tendremos grandes ligas, el americano y, por supuesto, oriéntese. ¿Quiénes están con Liguilla en este momento cuando faltan solamente dos jornadas para terminar el campeonato? Algunos tienen partidos pendientes. Serían Rayados y Tigres. Los del norte están incontenibles. Monarcas, gran temporada. León, América, Necaxa, Toluca y Cruz Azul. El Atlas en este momento estaría fuera de zona de clasificación, pero tienen un partido pendiente que será contra los Tigres. Bienvenidos. Tenemos muchísimas dosis de adrenalina. Y el hashtag, usted lo está viendo en pantalla. ¿Quién le gusta para coronarse en este campeonato? Bienvenidos. El día difícil, durísimo para Rafa Marcos. Fútbolista mexicano de nivel mundial. Serían prestar nombres del narco. Ya les cancelaron la visa, ya les congelaron también las cuentas. Los problemas legales parecen afectar en otros rubros, ya que desaparecieron sus cuentas oficiales en Instagram y Facebook. Es poco probable que los logren vincular con lavado de dinero. El histórico defensa se ausentó de las canchas por razones ya conocidas. Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización. Intentaré es esclarecer todo esto y ser el Rafa Marcos que se desconoce. Y esta tarde arranca Rafa Marcos, el gran capitán, con los roquinegros del Atlas. Tuvieron que pasar 82 días para que Rafael Marcos volviera a pisar el terreno de juego. En los octavos de final de la Copa, sorprendió saliendo a la banca. Pero fue hasta el partido ante Querétaro que volviera a alinear con los zorros. Lo hizo en el cuadro titular y portando el ya conocido gafete de capitán. Desde el arranque, su autoridad en el terreno de juego fue evidente. Acomodando a su equipo. Los años de experiencia en sus botines eran evidentes en la marcación. Apretando al rival desde la salida. Pero sobre todo, saboreando cada momento como si fuera un debut. Casi tres meses fuera y a punto de cumplir 39 años. El partido transcurría y Marques seguía presente. Rafael despertaba las dudas si completaría los 90 minutos o saldría del terreno de juego. ¡Uy! Regalo de gol. Ese es primero. Camilo Sandesto. Candelo. Que sacó centro. Se confía el tiro. Silbatazo final y su rostro lo decía todo. La satisfacción de estar de vuelta. De jugar otra vez. Y bueno, en los mexicanos en la cancha, el Atlas superando claramente al Querétaro. Siete contra cuatro. Pablo Carrillo, buenas noches. Caro Weyhem, Ramón Ramírez cometió suicidio el Querétaro porque los dos goles los ha regalado este. El primero de Volpi que realiza Morrison. Un empate mucho más positivo para el Atlas que para Querétaro que sigue con problemas en la tabla y en el cociente. Pablo, ¿cómo estás? Javier, buenas noches, amigos. Buenas noches. Lamentablemente para el equipo de Gallos los errores se pagan caro y quedó todo en un empate. Y bueno, pues se ve una ligera mejoría con el flaco Tena, pero pues estos puntos no se pueden dejar perder. Se van a tener que reforzar en serio. Caro Weyhem, qué golazo de Camilo Zambezo está de regreso. Creo que Camilo y Volpi son estructurales en este equipo, ¿no? Cuarto partido marcando y la verdad hace una ligera importancia en el marcador. Vemos a Gerson Candelo, cómo tiene que ir a línea de fondo y cuando lo hace crea peligro. Y Stum por fin se reencuentra con el gol, venía para hacer goles, no lo habíamos visto así. Muchos errores en la parte defensiva, pero sin embargo una cara muy diferente que no le habíamos visto con Jaime Lozano. Ramón Ramírez, ¿cómo estás, Ramón? Muy bien, Javier, compañeros, aquí vemos la segunda anotación que marcaba el empate por este chico Ulises Cardona, que es su primera anotación en el balompié mexicano. Mal filiado por Jonathan Borsen, que le da totalmente la espalda, pierde de vista al jugador, se confía. Después Brian Garnica le roba el esférico, habilita a este chico que hace el empate. Sí, sí se ve cierta mejoría en el conjunto de Querétaro, pero literalmente Atlas gana un punto y Querétaro pierde dos. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí está la expulsión de Barreiro y luego todavía tuvo el equipo del Querétaro esta posibilidad con Güemes, pero Ustari llega muy bien abajo arañando, así que no es un buen resultado para el Querétaro que hace muchísimas fechas, no puede ganar en casa. Vamos ahora con Chucho Ramírez que tiene esta terna para ver quién es el mejor jugador de la semana. Chucho, adelante. Gracias, Javier. Seis jugadores anotaron dos goles en esta jornada número 15. Se destacaron tres de ellos, Macías de Chivas, Barragán de Necaxa y Elías Hernández del equipo León. Pero solamente uno de ellos podrá ser el mejor jugador. Si es de que participa, danos tu opinión y quizás coincidamos en la elección del mejor jugador. Más adelante te diré quién y por qué. Eliminante, está coordinadito el ataque de Monterrey, qué bien juegan al fútbol y a pesar de que tienen algunas bajas, tocan con gran precisión a gran velocidad. No le metieron más goles a la América porque no tuvieron la mira fina, Caro. Cambia de funcionamiento, el equipo de Mohamed había estado jugando con un 4-3-3, va con un 5-3-2 y tenían tres bajas muy claras y el América no sabe aprovecharlas. No tenían a Funes Mori que había estado metiendo goles, que había estado ahí. Entiende y aquí vemos, mira, la roja de Nery Cardoso, que era evidente, pierde la cabeza y aún así el equipo de Monterrey lo supo hacer. No metió dos goles más porque ahí estaba Marchesin, le costó muchísimo al equipo de la América y va a tener que mejorar muchísimo. Es la segunda derrota consecutiva, antes contra el Necaxa y ahora contra el Monterrey. Yo veo al Monterrey muy solidario, muy generoso, sobre todo en la parte ofensiva, donde muchas veces los egos hacen que el jugador sea mucho más envidioso a la hora de anotar, pero veo que todos intentan al que esté mejor ubicado y también un apunte muy especial para Jonathan González, que es el equilibrio de este equipo. Fíjate esto, Pablo, ¿dónde colocamos al Monterrey en los torneos cortos después de 14 partidos disputados como el sexto mejor de la historia con 33 puntos, diferencia 16? Antes, Toluca tres veces, Cruz Azul y Santos habían tenido esa misma marca. Empatados con Monterrey, solamente Toluca en el verano 2000, un puntito más hasta la jornada 14. Así que es relevante. En un torneo que es muy cambiante, pues tenemos a este, que es el mejor líder general en la historia de los torneos cortos, el Toluca, con 34 puntos y terminando el campeonato con 19 fechas, América del 2002, con 43 puntos y con 17 fechas en el divino 98, Cruz Azul con 40. Bueno, ¿qué pasó con el piojo? Viste esta imagen, Pablo, le hizo seguramente mella la derrota porque fue captado en esta conducta que, desde luego, es totalmente reprochable. Hoy en día hay cámaras por todos lados. Le mentaron la madre al piojo y el piojo contesta con esta señal que todos sabemos qué significa. No es tan querido el piojo en Monterrey por cómo sale y por todo lo que conlleva los últimos dos campeonatos que pierde con el piojo, pero bueno, es una manera muy mala de engancharse con la gente. En fin, ahí le dejamos la provocación que sufre el piojo y su reacción, Pablo, pero te tienes que controlar. Te tienes que controlar, pero también, pues, un tache para los aficionados o pseudo-aficionados que van a provocar, que van a faltar al respeto, porque las faltas de respeto al final del día, pues, hay una consecuencia y creo que los aficionados se equivocan y se equivoca el piojo. Vamos con el mexicómetro en el juego entre Cruz Azul y los Tigres. La máquina está teniendo otra vez este sombrío final de temporada, que no es nuevo. Cuatro mexicanos de Cruz Azul y cinco de Tigres. Increíble esto. Antes Cruz Azul tenía en la Noria una producción de canteranos muy, muy buena. El golazo del Gato Silva. Me dicen, yo estaba en Querétaro, después vi el resumen que Cruz Azul no juega tan mal. ¿Vale esto, Caro, decirlo? Sí, sí vale, pero al final de cuentas, jugando bien o jugando mal no sumas puntos, sumas puntos ganando. Y cabe destacar que el Cruz Azul solamente le ha ganado una vez en los últimos tres enfrentamientos. Condiciona un poco la expulsión, pero bueno, si tienes ya la posibilidad de ir al frente, entonces sigue atacando. Y más contra un equipo de Tigres, que si bien es muy positivo cómo van al frente, el 4-3-3 que utiliza el Duca es muy, muy, muy fuerte cuando el tridente se engancha. Bueno, aquí la verdad es que es un momento clave porque está terminando el primer tiempo. Mena ya tiene amarilla, mete una mano, es penal, se va y un niño empata. Y entonces, con un equipo, con el oficio y con los recursos de Tigres, pues fue cuesta arriba para Cruz Azul todo el tiempo. Sí, un equipo que tiene jerarquía, porque Cruz Azul la tiene y por momentos juega muy bien al fútbol, pero si comete estos errores imperdonables, digo, no te vas a poner en la barrera para meter la mano, para evitar cuando aquí vemos la segunda anotación de Edu Vargas, una salida de Chucorona que confunde el rechace al centro. Pero son esos errores individuales que le han costado muchos puntos a la máquina. Todavía controla su destino Cruz Azul, pero a reserva de lo del Atlas. Claro, y además va a Morelia y se complica, y más como viene haciendo las cosas de Morelia. Y luego se va en casa contra el Veracruz. Vamos a ver qué pasó con el Guadalajara. Polémica arbitral, ya nos va a tener todo el detalle en esta jornada 15 Bonifacio Núñez. Las chivas, obvio, con 11 mexicanos. Los solos, qué manera de caerse en el campeonato, porque este equipo crecía por ahí de la jornada 3 con el Chacho Caudet, y ahora simplemente no ven la suya. Aquí está Miller Bolaños, una salida para Cota Desafortunada, y así estaban ganando los solos. Sí, 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 pero de inmediato aparece Carlitos Cierro en esta jugada individual, en esa pared bien resuelta. Lo que más le valoro a este Guadalajara es no darse por vencido. Prácticamente está eliminado. Aquí vemos esta gran anotación de José Juan Macías, este joven que también se estrena en la liga, ya lo había hecho en la Copa. Guadalajara trata de salvar el torneo con cierta dignidad, tratando de jugar mejor, de cerrar bien el torneo. Difícilmente le alcanzará para jugar la liguilla, pero sabe perfectamente que tiene plantel y la capacidad. Quizá algún par de refuerzos apuntalarán este proyecto, y Guadalajara tiene que regresar, porque el no estar en una liguilla siempre será un fracaso para Guadalajara. 18 años, Pablo, 36 días tiene Macías. ¿Sí se puede con los chavos? Pues mira, yo pienso que el caso de Macías se replica muchas veces en el fútbol mexicano, lo lamentable es que reciben muy pocas oportunidades. Y la única manera de ver cómo funcionan cuando llegan a una oportunidad, si es precisamente en la cancha, tomar esos riesgos, felicidades Almeida que decide. Y esta jugada, pues es polémica, la forma en la que la marcan de una manera y luego de otra, independientemente si era fuera de lugar o no, pues es lamentable, ¿no? Sí, fue un rollo total. Ya nos dirá Boni, porque fue muchísimo el tiempo que se perdió, y después dieron para atrás. Y entendemos que hay errores que son diferentes, ¿no? Y por eso Boni nos va a tratar de ubicar errores imperdonables, errores comprensibles y errores simplemente. Vamos con el León. Se destapó el equipo Esmeralda. Qué goleada y qué momento vive Elías Hernández. En el Mexicómetro empatados, seis hechos en México de cada lado. Qué técnica individual, qué panorama a la hora de trazar esta pelota de Elías Hernández para donde está el rifle Andrade al minuto tres. Ya ganaba el equipo Esmeralda. Otra brillante actuación del conjunto local, de la fiera. Elías Hernández que está en un gran momento. Es la mejor manera de presionar a un técnico nacional dentro de la cancha. Creo que este chico también se merece ya la oportunidad de ser llamado con mayor regularidad. Y Bocelli, que contundente, dos penas máximas bien aprovechadas. Tuvo su reacción Veracruz, habrá que decirlo, con este jugador también, Matías Menéndez, que es realmente la cara de este conjunto. Aquí vemos esta anotación de penal. Después viene una expulsión también para Alexander Mejía, que pudo haber alimentado alguna posibilidad del conjunto visitante, pero inmediatamente León vuelve a marcar el 3-1, que creo que empezó ya a marcar el rumbo. Con el 3-2 todavía podía remontar. Después se cae, después de la expulsión también. Y creo que no es tan claro el 6-2, o no merecía ser tanto la goleada que le meten al Cruz Azul. Pero bueno, Elías Hernández es magnífico para Bocelli. Gustavo Díaz le cambió la cara a este equipo. Ahí está el penal sobre Navarro de Richard Ruiz. Y bueno, y William también, increíble. Buena atajada aquí de Jarbook, sin lugar a dudas. Y después vemos a Menéndez a contrapié, toma a Jarbook para el gol. Y luego vendió la expulsión también, la falta sobre Luis Montes de Milán. Entonces estaban 3-2, pero Elías Hernández estaba decididísimo a ser el protagonista del encuentro. ¿Qué definición? ¿Cómo le hacía Ramón? No, de tres dedos fabuloso. Creo que ese gol ya condicionó. Y sí, Veracruz tiene que trabajar mucho, sobre todo en la parte anímica. Recuperar, sí, esta goleada perjudica, sí, esta goleada afecta. Puede ser que también influya a la hora de definir el no descenso con ese famoso promedio de gol. Pero Veracruz tiene que salir adelante. Solamente son cuatro puntos los que los separan a Veracruz de Querétaro. Veamos el último de Correjo, el chileno. Me parece que lo de Elías Hernández es maravilloso. Lamentablemente para él, en esa posición o en el área que él se desempeña, es cuando la selección mexicana está mejor pertrechada. Lástima que no tenemos varios Elías Hernández de media cancha para atrás, que es donde México necesita hoy tener muchas más alternativas para la defensa en la selección nacional, que es donde estamos mal. Pero lo de Elías Hernández me parece maravilloso. De acuerdo contigo, Pablo. Vamos con el Necaxa. Vean, por favor, en el resumen, la precisión del Necaxa para encontrar una plenitud, una claridad total frente al marco. Pero también los errores elementales de Lobos Guap en la marca. Vean, esta combinación es muy buena, pero la defensa no puede reaccionar así tan tardíamente, nadie está escalonado, los relevos llegan muy tarde. Qué fácil fue el partido para Necaxa. Y es que Lobos Guap nos da una de cal y una de arena. Ya se convirtió este equipo en lo más impredensible de todo el fútbol mexicano, porque brinda un gran partido, de repente se desdibuja. Y lo de Nacho Ambrisco, Necaxa, ahí está. Un trabajo calladito, un trabajo muy bien armado desde atrás, un equipo que se defiende muy bien y que en esta ocasión se despachó con la cuchara grande. Sí, bien lo dices, parece que el conjunto de Lobos solamente tiene el manual a la ofensiva, porque a la defensiva da unas facilidades. Cada tiro de esquina a favor terminaba siendo un contraataque de peligro para Necaxa, una goleada que también creo que pone en alerta al conjunto visitante. Pero vieron, casi siempre el definidor estaba por el centro y en el área chica, increíble. Toluca recibiendo a Monarcas Morelia. Bueno, aquí la jugada, pues no hay que contarla. Anula el gol al Toluca por fuera del lugar de Uribe. Una llegada más, pero Sosa, el joven uruguayo, es de lo mejor que hay en este momento en la liga, bajo los tres palos. Y luego se despacha Diego Valdés, cuando todo el mundo suponía que iba a cruzar, encuentra el rincón a primer palo. Y después viene la polémica, porque el árbitro marca un penal. Lo de Barrientos es increíble. Marca un penal y dice Chacón, en el momento en el que cobres, entre o no la pelota, rechace o no el portero, vaya al poste o no. En ese momento se acaba el encuentro. Pero aparentemente la gente de Toluca no lo entendió. Reclamaron antes de la ejecución como 10 minutos. Y entonces aquí, pues, decían, oye, si es válido después el contrarremate. Pero el árbitro había dicho, yo lo termino. ¿Cómo la viste, Ramón? Pues Boni, platicando con él, dice que el árbitro debió haber sido más expresivo a la hora de anunciar justamente que terminando la pena máxima, ya no había posibilidades de contrarremate. Quizá por eso la molestia de Toluca, que incluso hasta por ahí un jugador sale expulsado. Pero valorable lo de Morelia, que se planta en cualquier cancha, juega de tú a tú. Diego Valdés, que se ha convertido realmente en el motor de este conjunto. Creo que una victoria muy merecida. Y que ha resucitado a Ángel Sepúlveda, que no venía haciendo las cosas bien, venía muy intermitente. Ahora es un relevo y que lo esté utilizando el profe ahí muy bien. Bueno, los Pumas de plano no levantan. Fueron a la cancha del Cuauhtémoc con el equipo del profe Enrique Mesa y terminaron siendo goleados 3 a 0. Qué resultado para Pumas. 10 nacionales metió Enrique Mesa, 7 de los Pumas de la universidad. ¿Qué pasa con los Pumas, Pablo? Pues que todo le sale al revés. Pumas tuvo varias llegadas, muchas oportunidades y cuando de repente a Pumas las cosas no se le dan, el equipo contrario los espera. Y bueno, pues ahí está un equipo que hizo lo mismito que le hizo Monterrey, le hizo Puebla, los esperó. Pero estas oportunidades, pues que de repente tiene para anotar gol, no las aprovechan por una u otra razón. Los refuerzos que han traído Formica pasan los partidos y no pasa nada. En fin, Pumas está totalmente perdido y es un equipo que necesita un cambio profundo, no solo en el equipo, sino me parece en muchos otros ámbitos. Van Ranking en fuera de lugar, luego Van Ranking comete el penal que convierte Paco Torres para el 2 a 0. Entró Nico Castillo y se va a los instantes por una mentada de madre clarísima, muy en idioma chileno, permítame la expresión. Después vendría Francisco Acuña con el 3 a 0 en un contraataque. Ahí está la expulsión para Nico Castillo. Y todavía viene una posibilidad donde Acuña está libre para vulnerar a Saldívar y perdón. Alcoba fallando en la marca, o sea, jugadores de importancia que no están haciendo lo que tienen que hacer y bueno, pues ahí Pumas en una debacle total. Absolutamente, qué pena lo que le está pasando al equipo de Pumas de la universidad. Y vamos con el partido que cerró la jornada 15 esta tarde noche. Vivieron puntos en la comarca Lagunera, Santos y Pachuca. Buen juego, movidito. Parece que es un punto que no le sirve de mucho a ninguno de los dos, pero bueno, la igualdad de fuerzas se dio. Buenos goles. Aquí está el primero de Jara cerrando la pinza a servicio de Urreta Vizcaya. Minuto 31. Jara se lleva la marca, entra larga y la pelota al poste. Y luego el golazo de Honda, Ramón. Sí, el golazo de Honda que ponía el 2-0, que lucía en esos instantes una superioridad del cuadro de Pachuca, que parecía que podía llevarse la victoria sin ningún problema, pero inmediatamente reacciona con esa anotación de Yanini Tabárez, que también haría el segundo gol. Bien lo dices, es un punto que parece que al final de la temporada no le va a servir de mucho a los dos. Era importantísimo, sobre todo para Santos. Sobre todo para Santos era importante sacar una victoria, venía de derrotar a Querétaro, creo que deja también una gran posibilidad. ¿Qué nos dices, Bonnie? Atención, póngale mucha atención a Bonnie porque es para muy, muy especialistas el tema arbitral esta semana. Muchas gracias, Javier. En esta jornada se reivindica el arbitraje, ya que hay más aciertos, errores, sobre todo en las áreas que se sancionan los penales con sustento de regla, incluso las expulsiones, pero no falta el arrocito negro que ya veremos más adelante. Y con respecto a los aciertos, aquí los vemos. Con respecto a los aciertos, vemos el penal sancionado en Puebla, Pumas, cuando Van Ranking derriba a Jerónimo Amiune. En León, Veracruz, se decretaron tres penas máximas, el de Álvarez sobre Bocelli, el de González sobre Meléndez irrefutable, así como el de Ruiz sobre Navarro por la patada por detrás. Pero también hubo expulsiones con sustento de regla, como la de Barreiro que le pega a Stum y de Alexander Mejía por cortar oportunidad manifiesta de gol sin protesta alguna. Y el error imperdonable se da en Chivas, Tijuana. Veámoslo. Con respecto al arroz negro, o mejor dicho, lo imperdonable, sucede en Chivas, Tijuana al anular gol a Xolos, no siguiendo los procedimientos y directrices, ya que el asistente nunca levanta bandera y después de un minuto con 33 segundos, lo consulta el árbitro y termina anulando después de dos minutos. Un desastre total. Bueno, Ramón, por favor, oriéntanos en técnica de golpeo. Bueno, pues este fin de semana vamos a tener puro producto local. Nos vamos con esta primera anotación. Arrancamos justamente con el bronce y es en el estadio azul con el gol de Francisco El Gato Silva. Aquí vemos cómo primero conduce la pelota con cierta tibieza en la marca, sin embargo, decidido a sacar ese disparo con mucha potencia, con colocación, la velocidad a más de 104 kilómetros por hora. Realmente una bella anotación que ponía el 1-0 a favor de Cruz Azul frente a Tigres. Aquí vemos qué bien acomoda entre parte interna y empeine. Saca ese zapatazo, agarra también un poco adelantado a Nahuel Guzmán, sin embargo, la coloca en el ángulo para esta bella anotación. La plata es para José Juan Macías, jugador de Chivas, que primero la conducción a velocidad, ese es importantísimo. Nunca pierde el control de la pelota, después desacelera un instante para sacar ese disparo cruzado con también una gran colocación, potencia y velocidad. Le mete completamente el empeine a la pelota para cruzar su disparo y conseguir esta magnífica anotación. Este joven jugador de Chivas que se empieza a consagrar, a consolidar y nos regala esta gran anotación. Y finalmente el oro es para Camilo Zambeso en el Querétaro contra Atlas, los pasitos necesarios para tomar vuelo. Ahí lo vemos después parte interna para meter el efecto de afuera hacia adentro. Cuando trata de reaccionar Ustari, simplemente la pelota ya había entrado con una magnífica colocación. Aquí vemos incluso pega en el travesaño de Campanita, como se dice en el argot futbolero. Ese efecto imposible hace inalcanzable la atajada de Ustari. Realmente se lleva el oro por la complicación del disparo y porque también el mismo Camilo Zambeso ya nos tiene acostumbrados a meternos esta clase de gol. Hoy no estuviste tan barco, me gustaron tus tres tiros. Para que veas que también el producto local nacional nos regala esas bellas anotaciones. Y cuando Caro te valida ya hiciste la semana. Ya puedo dormir tranquilo. Vamos con Chucho, ¿quién fue el mejor jugador de la semana? Usted lo eligió. ¡Aquí mira el día! ¡Gol! 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 Elías Hernández nos dio una cátedra de técnico. Aquí golpeó el balón de tres dedos con una gran precisión dejando solo a Andrade frente al mar. También participó defensivamente aprovechando su velocidad para recuperar el balón. Con inteligencia y una gran visión realizó movimientos buscando hacer daño en los espacios que dejaba la defensiva veracruzana. Con buenos servicios buscó asistir a Boseli. Nuevamente con una gran técnica golpea de tres dedos para hacer un estupendo gol. Y para cerrar su actuación con broche de oro aprovecha la mala marca de los jarochos ganándole la espalda a Lucas Rodríguez y define cruzado. Por sus dos anotaciones y un pase de gol Elías Hernández es el jugador de la jornada número 15. Antes de ver a quién le salió caro tener un encuentro con caro les voy a preguntar a mis compañeros aquí en la mesa ¿llega Rafa Márquez al mundial? Sí o no ¿por qué? Pues yo creo que no porque tiene muchos asuntos que arreglar antes con la justicia lamentablemente y me parece que es una pérdida porque es un líder moral para... pudo haber sido un líder moral y hubiese establecido un récord maravilloso lamentablemente se atravesó ese problema en su camino. Hay que recordar que puede viajar a cualquier lado menos Estados Unidos. El tema es que la selección mexicana tiene desde refrescos bancos muchas cosas que tienen que ver con gente que está registrada en los Estados Unidos ese es un asunto yo creo que terminará yendo quizá como auxiliar no sé si como jugador y debería de nos haría mucha falta y nos gustaría verlo porque es una persona que le aporta por fuera al equipo cosas impresionantes y jerarquías y solamente desde afuera nosotros verlo es un alivio ya va a cumplir 39 años en unos meses en febrero Ramón ¿cómo lo ves? Yo diría que depende mucho de la parte física y de que no ocurra alguna lesión pero lo veo muy complicado que también Rafa llegue a su quinta copa de lucha ¿con quién estuviste aquí con el máster? Ya por fin me aceptó el reto y pude ir con Ramón y vamos a ver cómo le salió caro le voy a ganar le voy a ganar le voy a ganar si no hubiera sido el 7 tu número ¿cuál hubiera sido? aparte del 7 siempre me gustó el 5 porque nací un 5 de diciembre muy bien ¿por qué equipo te gustaría jugar en Europa si estuvimos en la época que pudieras jugar allá? en mi época se me hubieran dado elegir dos equipos a los que yo aniré de chico hubieran sido el Bayern Munich y el Milan ¿con qué equipo te hubiera gustado jugar que cambiarías haber jugado? en un equipo de los que no jugué que me hubiera gustado cambiarlo por uno de los que jugué ah pues claro yo soy de la época de los 70's ajá donde había un equipo que dominaba en aquel entonces que era Cruz Azul y lo cambiaría por supuesto que por el América tiene nada que ver Javier Arcon no te creas somos de la misma edad supongo que él vio el mismo Cruz Azul que vi yo ¿qué te faltó en tu carrera? culminar claro aunque no lo creas y hasta te lo voy a decir jugué dos copas del mundo hubiera cambiado una de esas dos copas del mundo con haber jugado unos Juegos Olímpicos me perdí los de Barcelona 92 me dijeron que estaba más complicada pero veo que no practicó voy 2-0 entonces así como en el béisbol no es que barrida 1-0 híjole bueno él es el profesional aquí yo soy el amateur mira como esa ah que golazo me dijeron que ibas indicta que eras imbatible que estaba muy complicada entonces pues claro me tuve que poner primero a practicar para venir a hacer al señor de 47 años que por qué te puedo decir o sea es el ídolo es el ídolo es la cara del programa no me puedo ver más la onda 11-9 editaron o sea Ramón falló todas o sea ahí truquearon no crean lo que vieron dile Ramón dile Ramón se ganaron sus buenos refrescos oigan estoy viendo en el hashtag para campeón voy con aquí una encuesta que está en Javier guión bajo Alarcón guión bajo 5.299 votos Monterrey 31% América 28% Tigres 23% y la cuarta opción es otro con el 18% para campeón voy con la gente en este momento ligeramente arriba rayados que el América y un poquito atrás Tigres habrá alguien más se va a meter León se va a meter Morelia una sorpresa porque hoy todo el mundo piensa que la final es Monterrey Tigres en el papel pero el fútbol mexicano eso nunca pasa siempre hay un equipo que nadie espera que puede dar la gran sorpresa ¿Quién es el tapado Pablo? el caballo negro pues sería bueno saberlo Morelia yo creo Morelia León te podrían complicar son equipos que te complican yo confiaba mucho en Toluca pero parece que no será Morelia hoy creo más en Morelia tú piensas que Cruz Azul no me digas mira claro de eso no vamos a hablar ni de casualidad me tienen hasta acá pero me tienes muy bien vamos con Pepe del Bosque los jugadores mexicanos que gol del chícharo ¿cuál es tu análisis el balance de esta semana Pepe? ¿Qué tal Javier? gusto en saludarte al igual que toda la familia que nos sigue siempre en adrenalina vamos a platicar sobre lo sucedido con Irving el Chucky Lozano y también con Javier Chicharito Hernández córrele a mi produ porque sobre todo el Chucky Lozano es cierto ya tiene nueve goles en ocho partidos esta vez marca doblete se le ve con confianza con continuidad pero la Eredivisa es una liga que le permite mucho dar esas virtudes que tiene en el primer gol muy bien el movimiento a la espalda y es algo tradicional que estamos viendo del Chucky Lozano con toda la confianza y el dato es impactante marca cada 72 minutos ni siquiera futbolistas como Romario o Ronaldo en su paso por el conjunto de Indóven tenían esta cantidad de goles el Chucky Lozano es cierto hay que darle el proyecto indicando al futbolista que pasara por Pachuca pero poco a poco se ha ido afianzando bajo las órdenes de un muy buen técnico como Philip Cocu y de Holanda vamos a Inglatera que golazo el Chicharito con parte externa toda la confianza que se le está dando Sladeen Bilic el técnico croata yo creo que la verdad le viene muy bien jugar adelante de Andrea Yeo y de Lanzini y por supuesto necesita la confianza necesita los minutos Javier Chicharito Hernández y por último mencionar que Guillermo Ochoa ganó 3 goles a 1 y el estándar Lieja ya suma 10 puntos de los últimos 12 disputados Javier a ver Pepe ¿cuál es el defecto que tiene el Chucky Lozano? o los defectos si tienes que poner la lupa ¿qué tendría que corregir para ser un jugador todavía más importante? yo creo que depende mucho el tema de marcar el ritmo es cierto que la Eredivise es una liga de transiciones en donde las defensas juegan muy adelantadas si ponemos cierto paralelismo entre lo que veíamos en la liga MX y lo que vemos en la liga holandesa incluso la liga MX se defienden mejor es cierto que la Eredivise es una liga de un ritmo mayor pero en un sistema de transiciones un extremo que normalmente va al espacio pues es el escenario ideal en donde se puede desenvolver bien el Chucky Lozano respondiendo a la pregunta creo que solamente le falta un poquito de calma y eso lo irá adquiriendo con un técnico como Philip Koku ¿no le falta físico? yo creo que no por lo menos para una liga como la liga holandesa al principio no pero ya para medirlo y candidatearlo para ver si puede entrar en un top 5 de ligas europeas el caso de la Bundesliga de la Liga ON creo que sí necesitaría reforzar esa parte física sobre todo si se habla de la Premier League en donde creo que ese puntito del físico sí lo tendría que mejorar para que no nos saquen rebotando por todos lados Ramón después es un gran jugador y está en desarrollo es un crecimiento creo que eligió perfectamente la liga holandesa yo le diría también el temperamento Chucky Lozano es un jugador temperamental que eventualmente lo irán conociendo las marcas van a ser más estrechas tiene que aprender a desmarcarse aguantar las patadas y no responder perfecto RG si usted es sensible a ciertas imágenes por favor pues tenga prudencia porque nos vas a presentar un reportaje con las lesiones más fuertes de esta temporada en la NFL que ya es un tema que se ha venido acumulando con las semanas ¿correcto? importante gracias Javier amigo sí se han acumulado varias lesiones de jugadores importantes vamos a verlas en efecto hay escenas bastante fuertes y empieza de tocho la sección favorita de mis hijos vamos a ver esta sección si pensamos que en el fútbol americano los huesos duelen no no duelen los huesos se destruyen los huesos se pulverizan los músculos quedan absolutamente inutilizables este es el fútbol americano este es el deporte de las tacheadas primero fue David Johnson el prospecto número uno de la NFL en cuanto a yardas por tierra se refiere le dice adiós indefinidamente a la temporada por una lesión en la muñeca el receptor estrella de los gigantes de Nueva York Odell Beckham como maldición para ellos pero ya en la pretemporada se avecinaba lo que más adelante sería inevitable el tobillo de Odell Beckham no dio más tras la segunda lesión y queda no sabemos cuánto tiempo afuera J.J. Watt el tres veces defensivo más valioso de la liga nos deja ver una vez más que detrás de esa montaña de músculos se encuentra un cuerpo extremadamente frágil prácticamente solo se lastima hasta fracturarse la tibia indefinidamente fuera de la temporada Aaron Rodgers le iba a decir adiós a la liga por ocho semanas debido a la taqueada de Anthony Barr y no solo a su clavícula con eso probablemente a las aspiraciones de los cabezas de queso y por último Zach Miller pase de Chubinski a la anotación la rodilla queda despedazada no solo acaba con su temporada sino que probablemente con su carrera golpes fracturas lesiones tiempo de descanso tiempo de reflexión esto es la NFL se ha hablado muchísimo de que la temporada es muy larga de que los cuerpos de hoy en día no aguantan no aguantan esta intensidad vamos a ver el top 7 de Tocho y Dalton que tira el pase lateral para Joe Mixon bloqueo de Carter porta para adentro se quita una taqueada ahora va para afuera es espectacular la corrida está a punto de llegar decirlo detiene en la yarda 2 una gran jugada colectiva de los bengalíes de Cincinnati con el número 6 pase de Moore de 62 yardas pero a un contrario es Jimmy Smith en lo que iba a ser una noche de calvario para los delfines de Miami donde iban a recibir 40 puntos en el número 5 Blitzer de los Colts tira el pase en donde esté el balón lo tiene Carlos Dunlop se va a ir hasta la anotación una jugada tremendamente rápida tenemos que verla en cámara lenta para ver la velocidad del pase de Brissette y como Carlos Dunlop salta no pierde la vista el guardia ofensivo no tiene ni idea en donde está la pelota una gran jugada con el número 4 otro pase de Moore otro pase de 62 yardas y otro pase a otro contrario que se vira la anotación con el segundo pick six de los Ravens de Baltimore es CJ Mosley con esta jugada los delfines insistimos de locura en la noche que pasaron contra los cuervos de Baltimore con el número 3 Carson Wentz para atrás tira el pase a Jeffries es espectacular la atrapada se la quita prácticamente de las manos a Witherspoon y no solo eso sino que llega a la zona prometida las águilas de Filadelfia candidatos importantes para llegar al Super Bowl por la Liga Nacional con el número 2 va a ser para Melvin Gordon Gordon busca el espacio encuentra la velocidad no lo van a alcanzar parece que se le acaba la gasolina pero es suficiente en ese momento por una tarde 140 yardas ponen en problemas a los patriotas que resultarían con la victoria a final de cuentas y con el número 1 es para Washington cayeron cayeron mentira bloqueo de Cragford la tiene Orlando Scandrick a la derecha a la izquierda tenía que ser un vaquero de Dallas encuentra la velocidad se va a ir toda la banda con bloqueo de DeMarco Lawrence adelante de Sean Lee viene un castigo de Washington no va a impedir que Orlando Scandrick llegue a la guerra 3 qué suerte para los aficionados de los vaqueros por segunda semana consecutiva en primer lugar así nos vamos con la ascripción de De Tocho importante lo que pasa con los vaqueros de Dallas es un día normal Javier los cargadores un gran partido pero todavía no les alcanza vamos a ver los resultados vamos con los resultados de la NFL corre la productora vámonos bueno los ganadores ahí los tenemos los Ravens los vaqueros de Dallas por supuesto los Seahawks Panteras le ganan a Bucaneros las Águilas sobre los 49 y los Salcones de Atlanta sobre los Jets de Nueva York vamos con los que siguen Nueva Orleans le gana a los Osos de Chicago Patriotas pasa sobre los cargadores los Bengalíes de Milagro pero le ganan a los Colts los Bills derrotan a los desilusionantes Raiders los Vikingos sobre los Browns y los Acereros de Pittsburgh en la noche le ganan a los Leones de Detroit muchas gracias RG oye RG una pregunta 62 o 63 años cumples son muchos menos pero eso lo vamos a platicar después hoy es su cumpleaños hoy es el cumpleaños felicidades RG muchas felicidades chicos gracias banda vamos a la mesa no tiene ni 45 hablar de deportes banales vamos a hablar de deportes banales vamos a hablar de lo que no importa y va a faltar la sección de Mariana a ver si ahorita que te vea dices que no importa Mariana la sección favorita de mis hijos después de la mía vamos con el fútbol femenil a ver las mejores jugadas lo más destacado lo espectacular lo hizo Luz Ruiz quien define de volea el esférico pica dentro del área y anota para la victoria 4 a 2 de Querétaro ante el Atlas la joya es esta chulada de jugada que hace Tijuana ante Cruz Azul arrancando desde tres cuartos de cancha el pase filtrado la defensa que no alcanza a regresar para el triunfo 1 por 0 de Xola de pena la que se pierde María Mauleón de Toluca en el duelo ante Pachuca recibe un bombón de pase sola frente a la portera y a un costado manda el balón Toluca ganó 4 por 0 el tache para la saga Santista ante la presión de la ofensiva regia tocan mal atrás y Dinora Garza se aviva nota para la causa de Monterrey que ganó 7 a 0 a Santos aquí está Mariana Velásquez y tiene una sección bastante gorda del día de hoy con videos buenísimos Mariana bienvenida Ramón está muy muy deseoso de verlos igual que Pablo y Caro hola Javier buenas noches así es esta sección está bastante bastante choncha así que vamos a comenzar con el primero porque los aficionados de Liverpool ya saben cómo se pone Balotelli en cada partido entonces vean no lo dejan ahí perder la cabeza y lo detienen ¿a dónde va? quieto por favor quieto mira veanlo si ya saben cómo se pone para qué lo invitan pero bueno ahí ya lo controlan bastante bien al jugador de Liverpool y ahora vamos a ver bueno hablando de aficionados conozcamos al espontáneo más suertudo de todos porque vean lo que logró hacer esta travesía impresionante del aficionado que sin ayuda de la gente pues no lo habría conseguido vean el trabajo en equipo siempre es mucho mejor está a punto de saltar para que la pues la policía los de seguridad no lo no lo arresten y vean ahí se le complica un poco buen sprint que buena elasticidad hay que tener buena flexibilidad y vean ahí está aventando ya la bufanda lo agarra otro aficionado sube y todo el estadio ahí aplaudiendo por esta increíble hazaña y ahora veamos cómo le fue bueno esta pelea que estuvo casi igual de reñida que el partido entre León y Veracruz ¿con quién van? ¿con el inflable del Minion o con el perrito? no yo creo que es como Cruz Azul Tigres ¿no? ¿por qué? la verdad por el golpe que le da el del amarillo me estás lastimando un poquito pero bueno ahí tuvimos a ese perrito y ahora la descripción gráfica de la temporada de Chivas vean así comenzó como que se iba arrastrando un poco y ahorita ya como que levantó un poquito y no sabemos qué vaya a pasar veamos si se cae igual que esta señora pero vean ahí intentó subir pues todo lo que sube tiene que bajar exactamente y bueno luego este hijo que en un campo de golf pues parece ser que le pega mucho mejor que el papá a ver que me dicen Ramón y Pablo que son fans del vean el swing que tiene vean el swing que tendrá unos dos años a lo mucho unos dos o tres añitos pero le pega y vean ya como le pega impresionante ¿así le pegarás tú de chiquito? no ¿mejor? no no hombre imagínate ese niño cuando tenga 10, 12 años la va a romper y aparte está con un bastón grandísimo para ver claro impresionante y luego pues pues bueno si tan solo este pequeñín estuviera con los astros o con los Dodgers pues probablemente ya se habría definido la serie mundial vamos a ver qué es lo que hace porque también es otro chiquillo que solamente con dos años vean lo que hace no sé si va para beisbolista o para basquetbolista le pega con un bat pero la mete ahí a una red de basquetbol y ahora quiero que me digan cómo ven la reacción de este oso vamos a ver alguien lo educó bastante bien vean ahí está la señora saludándolo desde la ventana muy educado y le regresa el saludo muy educado exactamente qué buena imagen qué buena imagen increíble y bueno pues este portero que es muy famoso porque le gritaban en Holanda en vez del ya saben qué le gritaban oh pizza porque bueno pesa casi o alrededor de 100 kilos y él jugaba en el Ajax y bueno ahora se enfrentó contra el equipo del Ajax y nada más le metieron tres goles es que ya también venden tamales oaxaqueños siempre de género es un poquito pasado de peso la verdad le llevaron sus tortas de tamal exacto su torta ahogada no pues es que no se mueve sí no la verdad es que tampoco hay cómo ayudarlo y bueno momentos increíbles que nos regala el fútbol este jugador que debuta en primera división en Rumania tiene 18 años se llama Cosmin Lambru y jugó nueve minutos y tiene una prótesis en la mano la perdió en un accidente y ahora pues cumple su sueño de debutar profesionalmente y ahí hay una imagen a ver si la vamos a pasar casi mete gol y bueno estas son las imágenes que ahí está vean ahí casi casi pero bueno lo importante fue que ya debutó que ya tuvo minutos con el equipo y pues son las imágenes que siempre vale la pena presumir y ahora vamos a ver qué fue lo que hizo el director deportivo del Leipzig vamos a ver que fue lo que pasó porque se enoja con el árbitro por una decisión que no está de acuerdo y va y con su celular le dice mira brother aquí tengo la jugada y tú estás equivocando y no no estaba bien pero pues el árbitro decidió no hacerle caso sabes que a la mujer pensó que le había pedido una selfie y el árbitro no quiso y por eso no lo escuchó pero vean aquí te habla Bonnie es Bonnie en la línea que quiere decirte que estás equivocado pero bueno ahora vamos a ver nunca hay que festejar antes de tiempo porque vean lo que puede pasar vamos a ver esta siguiente imagen es increíble el fallo que tiene bueno la detiene el portero todo muy bien vamos a festejar y se mete autogol nunca hay que festejar antes de tiempo o hay que saber cómo festejar o hay que saber cómo festejar también claro pues sí o el portero también tiene manos de mantequilla pero bueno y luego vamos a ver este siguiente video que es un punto increíble ahí en el vóleybol que nos regala vamos a ver qué es lo que sucede vean y punto es válido es válido claro es válido y le pega mejor que muchos del cruz azul ¿no Javier? ay yo pego ¿qué pensaste que iba a decir? que tú no hombre nadie te gana nadie te gana y bueno pues con estos enemigos ¿para qué queremos enemigos? vamos a ver qué puede salir mal a la hora de hacer un sombrerito en un partido de fútbol vean todo es risas y felicidad y de repente aparte del mismo equipo eso sí es cadena perpetua esas defensas que necesita el cruz azul ¿no? así de decididos quién sabe ya que nos suelte pues sí tiene razón ya que nos suelte Mariana exactamente ahora vamos a conocer a un espontáneo muy muy peludo que se coló ahí al partido de los Ravens contra los Dolphins veanlo fue el corredor la verdad de la semana en la NFL claro estaba dispuesto y listísimo por todo claro para que le pasaran un balón pero pues bueno no llegó estaba solo nadie lo vio RG te encargo esas jugadas también RG por favor y ahora ya hablando de americano vamos a ver esta intercepción impresionante en el fútbol colegial a una mano vean fíjense bien cómo le alcanza a agarrar impresionante impresionante es la Universidad de Michigan exacto ahí vemos la repetición uff se alcanza a agarrar de las mejores que impresionante se pone muy bien el fútbol colegial y ahora vamos a ver un golazo también esta semana de Torreira en el fútbol italiano que podría entrar perfectamente dentro de los tres tiros de Ramón vean ahí está así le va haciendo competencia al de San Beso sí sí la colocó muy bien con el empeine no además él sabe que los hace porque su festejo es así como que muy ya me la ve muy normal exactamente y bueno el futuro del fútbol viene menos de un metro vamos a conocerlo vean esta pequeña pulguita el sueño del freestyle pero es el mismo qué manera dominar la pelota es un video que mandó la familia de Ramón de cuando era niño de una vez que le pasan el contrato a los papás pero vean está impresionante está para un buen resto ¿verdad Mariana? como el que me debes como el que me debes es que claro estoy muy enferma no he podido porque toda la semana estuve en recogida estuve muy enferma pero bueno tenemos un video más no sé si si alcanza o no sí claro sí bueno bueno pues vamos a cerrar con esto se los dejo de tarea porque lo vamos a armar aquí en Adrenalina pronto así que pongan mucha atención vean toda la producción que tuvieron que hacer para crear este video y que paciencia porque donde uno no le salga bien qué flojera volver a repetir todo y arreglar todo y vamos de regreso lo que es no tener que hacer además que producción ¿no? sí que producción que todos la cachen que a nadie se le vaya a caer el rano de las manos pero vean está la producción hasta fuera de la casa y qué creen lo logran o no lo logran híjole pues lo logran cómo creen que sea el final de este video ya no más vean eh pongan mucha atención ya va a acabar ya no hay presupuesto para volverlo a hacer exacto sí era la toma 20 qué cosa de verdad como dice Pablo hay gente que tiene tiempo para esto gracias Mariana gracias a ustedes buenas noches vamos a mensajes hay mucho más la historia que tiene Aníbal Santiago está muy buena con pequeños que desde que prácticamente saltan de la cuna se van al taller y por eso tenemos tan buenos pilotos en México regresamos hay más en Adrenalina y quieren saber cómo siente y vive la adrenalina Checo Pérez pues chéquense esta cápsula para que se sorprendan de cómo es ir a máxima velocidad entre aplausos y ovaciones concluyó el Gran Premio de México en su tercera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez superando las expectativas de los seguidores de la Fórmula 1 Ante 337.043 espectadores el piloto tapatío Sergio Pérez firmó su top ten número 15 este año luego de acabar en el séptimo puesto El mexicano consiguió su mejor resultado tras el volante en el circuito de la Magdalena Michuca tras ser décimo el año pasado y octavo en 2015 a pesar de tener problemas de rendimiento al principio de la campaña Checo podría soñar con igualar y superar su marca personal de 101 puntos en las próximas dos carreras a ver amigos pues habrá que felicitar todo el entorno del Gran Premio de México una ventana formidable de nuestro país con un evento que ciertamente en lo deportivo pues no estuvo a la altura del público del ánimo de toda esa gran organización que habrá que felicitar porque se hicieron las cosas muy bien las cosas se pueden hacer muy bien en nuestro país y en cuanto a la carrera hay que decirlo en la primera curva vino un toque entre los tres grandes participantes Verstappen Vettel y Hamilton los que llevaron la peor parte fueron Hamilton y Vettel que tuvieron que ir a Pitts a cambiar partes del coche que quedaron mal y bueno gana Verstappen lo importante es que Hamilton se corona por cuarta vez campeón de la Fórmula 1 y festeja en grande nuestro país el gran campeón del Gran Premio de México para mi gusto no es Max Verstappen es el público ese público mexicano que es único que fueron más de 300 mil personas a largo del fin de semana y creo que el público mexicano es el gran campeón de la Fórmula 1 como no debe sentirse más que orgulloso Checo Pérez ¿no? sin duda sabemos las limitantes que tiene con la tecnología su equipo y bueno pues muy ovacionado lo mismo que Hamilton que es ya un tipo que ha conectado sentimentalmente con la gente que va al autónomo sin duda pero mira Javier en esa curva 1 viene el toque de Max Verstappen con Vettel Hamilton se enreda los dos van para atrás después remontan tanto Vettel como Hamilton pero ahí está el triunfo séptimo lugar para Checo y lo más importante de todo esto insisto es un público que es campeón campeón del mundo el público mexicano impecable la organización todo es muy bien estructurado te avisan que no hay estacionamiento en ciertas zonas la gente sale y entra a pesar de que son decenas de miles con una operatividad muy buena la verdad es que será una muy buena imagen hacia afuera como bien lo dice sin duda algunos duelos como ese Hamilton con Alonso el triunfo del jovencito Verstappen sin duda el llamado a ser el gran campeón del futuro y ahí el título para Lewis Hamilton el gran campeón por cuatro veces perfecto Pablo ¿qué más tenemos? bueno pues vámonos con más tenemos cosas interesantes en carrusel deportivo pero hay que hablar sin duda de lo que son dos grandes campeones dos veteranos extraordinarios 36 años Roger Federer en tres sets derrota a Juan Martín del Potro en la final del ATP 500 de Basilea consigue su octavo título en casa y el número 95 de su carrera pero en las damas comentar que Carolina Bosniaki derrotó a Venus Williams 37 años de Venus le ganan dos sets y de esta manera la danesa obtiene su título 27 y ascenderá al sexto lugar en el ranking femenil mientras que en el básquetbol de la NBA comentar que el Thunder de Oklahoma derrotó 101 a 69 a los Toros de Chicago Russell Westbrook anotó 12 puntos 13 rebotes 13 asistencias para registrar su tercer triple doble de la campaña y el 82 de su carrera además Westbrook se convierte en el primer jugador en lograr un triple doble ante todos los equipos de la NBA que ha enfrentado voy contigo Javier por diante el buen Aníbal también aquí estamos Pablo gracias que historia nos vas a presentar hoy Aníbal hola que tal Javier bueno pues vamos a ver que detrás de los futuros héroes del automovilismo hay hombres que cuidan la vida de niños que ponen en riesgo su vida con altísimas velocidades manos entre fierros carburantes químicos si se sumergen en su hostil mundo de combustión y humo es por todos ellos los pilotos mexicanos más pequeños sobre los karts puestos a punto por los mecánicos sus padres profesionales los chicos arrancan aceleran toman curvas y miran hacia lo alto el inicio de los carros es con los karts es la mejor escuela hasta de fórmula 1 amanece y en sus talleres a un costado de la pista inicia la faena llantas trabajo en el chasis hacer cambios de espreas relaciones comportamiento del motor como músicos que buscan la nota que desafina alistan el oído todo bien si oyen esto muy fino muy fino en cambio a preocuparse si el motor suena así empiezan a explotar un mecánico no puede ser con su piloto un hombre frío son maestros me explica las piezas del carro los vamos preparando desde chicos empiezan a ser expertos y esa enseñanza sirve para encarar el peligro sin el mecánico no puedes correr me da unos consejos para ser mejor en la pista que empiece a calentar las llantas primero y cuando haya lluvia que den las vueltas de afuera me explican como trazar en lluvia en seco el objetivo lograr esta sensación me siento seguro a todas las velocidades se encienden los motores comienza la salvaje disputa por la punta a cada auto aunque no lo parezca lo manejan dos sentimos esa adrenalina que ellos sienten adentro todo el tiempo estoy observando sus trayectorias sus errores las cosas no siempre van bien los conductores sufren aprietos que les cuesta tolerar que se ahogue demasiado eso si me mete en modo rojo me pone muy enojado cuando se patina mucho en las vueltas ellos quieren más velocidad y empiezan a gritar a desesperarse ante la angustia es hora de volverse sabios puede ponerse en riesgo la vida de mi piloto a persuadirlos los problemas se atajan con inteligencia y calma me apoya en cada situación difícil que tenga me dice como tranquilo que no pase nada para que pase todo la habilidad del taller los consejos la osadía la lucidez y después esta gloria compartida ver la bandera de cuadros siendo el primer lugar cuando ganas las carreras treparlos al podio es una alegría impresionante en México existen niños que vuelan sobre el asfalto a más de 120 kilómetros por hora atrás suyo hay salvadores en el anonimato los mecánicos vigías de los fierros pero también de su destreza y de su vida en un hotel del centro de la ciudad de México la farmacéutica alemana MED llevó a cabo el lanzamiento de Dolor Neurobión en tabletas para dolores fuertes y moderados hoy ponemos Dolorbión OTC al alcance de nuestros consumidores en esta presentación específica para que los consumidores lo puedan tener u obtener sin tener que ir al médico unimos dos productos que es el diclofenaco que es el mejor AINES el más eficaz el más seguro y lo estamos uniendo en el mismo producto con complejo B vitamina B1 B6 y B12 el complejo B hace que se impulse el diclofenaco y tengas más rápida la acción del analgesio liberamos al consumidor o al paciente del dolor sin necesidad de incrementar o de tomar tantos días un diclofenaco o un producto analgésico este producto fue realizado por científicos mexicanos y en el deporte juega un papel fundamental para aliviar torceduras golpes y dolor de espalda a partir de noviembre Dolor Neurobión estará disponible en distintos puntos de venta y será accesible para el bolsillo de los mexicanos bueno cerca de llegar al final del programa nada más vamos a revisar el tema del cociente y la próxima jornada para despedirnos del partido de la serie mundial pues no ha terminado están empatados y está muy emocionante la cosa bueno aquí estamos con Monterrey Tigres Morelia León América Necaxa buena temporada de Morelia y de Necaxa en puestos de liguilla que no muchos habían o habíamos calculado luego Toluca Cruz Azul Atlas Pachuca Tijuana Lobos Guap cuidado con el cociente de los lobos que ya sabemos es saltarín totalmente Santos Chivas Puebla Veracruz Querétaro y que feo se ven los pumas en el último lugar de la clasificación general y en el cociente así van a amanecer mañana Veracruz en el fondo luego está Querétaro Lobos Guap Atlas y Puebla próxima jornada Morelia recibe a Cruz Azul León estará en Tijuana Lobos Guap en casa contra los rayados que paquete para el equipo de Rafa Fuente Tigres recibe a Necaxa Querétaro va a Pachuca el Puebla se mete a la cancha del estadio Azteca contra el América recuerden que hay fin de semana que se juega el siguiente no porque hay actividad de la selección nacional es fecha FIFA y luego la última jornada Chivas contra Atlas el clásico Tapatío Pumas contra Santos Veracruz ante Toluca y tendremos el miércoles por Excelsior Televisión la Copa Querétaro contra América ya en rondas de matar o morir nos vamos Pablo buenas noches a todos saludos muchas gracias Caro buenas noches don Ramón Ramírez buenas noches saludos a Houston a Monterrey y Pablo tú a Zacatecas Aguascalientes donde tienes tus tus tierras allá en Aguascalientes esquina Jalisco saludos a la punta saludos a la punta a todos mis amigos que lo ven gracias muy buenas noches y nos vemos si Dios quiere la próxima semana que descanse adrenalina domingos 10 pm participa en imagen televisión lloró ases las 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 Gracias.